Tenemos que ir a los tribunales porque ni el Gobierno ni las comunidades autónomas han querido intervenir ante un fraude de decenas de millones de euros, cantidades que se están llevando las eléctricas ilícitamente por cobrarnos una tarifa por el alquiler del contador que no es la que ha autorizado el Gobierno para los contadores que no están adaptados a la telegestión. El precio que están cobrando las eléctricas por el alquiler de los contadores nuevos no se corresponde con el legal, no se corresponde con lo que autorizó en su día el Gobierno, ya que están facturando una cantidad que solo correspondería a contadores integrados en el sistema de telegestión, los que se llaman contadores inteligentes. La inmensa mayoría de los consumidores que tienen los nuevos contadores instalados no cuenta con esa propiedad, con la telegestión, y por lo tanto no tiene por qué abonar una cantidad de más, una tarifa que es diferente a la legalmente establecida. Los usuarios con los nuevos contadores que no están aún integrados en la telegestión deberían estar pagando la misma tarifa que antes, la tarifa de los contadores antiguos, de los analógicos. Sin embargo, las eléctricas les repercuten en el nuevo precio mucho más caro y por lo tanto es una cantidad que el Gobierno y las comunidades autónomas deberían haber exigido que se devolviera. Son decenas de millones de euros y que ante esa pasividad, ante esa falta de actuación de las Administraciones competentes, tenemos que ir a los tribunales. Facua ya ha preparado la primera demanda, la hemos presentado contra Endesa Distribución, pero pedimos a los consumidores afectados que se sumen a nosotros, que presenten también demandas a través del modelo que hemos habilitado en la página web facua.org.contadores, es una acción judicial que puede ejercer cualquier consumidor sin coste alguno. Al ser una reclamación de cantidad pequeña no tiene que ir ni con abogado ni procurador y por lo tanto sencillamente tendrá que incorporar la documentación de las facturas en las que reclame la devolución de esas cantidades.